Nacidos y nacidas en el signo de cáncer Vamos con los amigos y amigas nacidos en el signo de cáncer Rey de copas, felicidad Rey de oros, dinero Dice que la carta del loco Una promesa que se cumple, una promesa que se hace realidad Tú tienes entre ceja y ceja algo Tú tienes entre ceja y ceja una propuesta, una proposición Tú tienes entre ceja y ceja algo planeado, algo estipulado Y te digo algo Hay una persona que te hizo la vida imposible Hay una persona que te hizo la vida de cuadritos Hay una persona que te hizo la vida a ti un poco tóxica, un poco complicada Un poco de verdad malintencionada Hay algo que va a suceder contigo Que de la noche a la mañana va a ser muy pero muy positivo para ti Va a ser muy pero muy especial para ti Veo dinero Veo felicidad Y veo vas a cumplir una promesa Tú cumples una promesa Tú vas a cumplir una promesa Tú vas a saldar una deuda El carro de Hermes El carro de Hermes Vas a comenzar unos estudios Vas a terminar una carrera Vas a comenzar un proyecto profesional Vas a terminar un proyecto profesional Vas a organizar tus asuntos personales Hay un desorden Hay un desbarajuste Hay algo que no está claro No está sólido No está estable Entonces necesitas organizarlo Para que puedas tener un éxito Para que puedas tener una prosperidad Para que puedas tener una abundancia Oros Hablamos de dinero Hablamos de una interesante propuesta de dinero Hablamos de una interesante propuesta de negocios Hablamos de una interesante propuesta de un proyecto que se te va a presentar Ve preparando papeles Ve preparando documentos Ve preparando pasaporte, visa Porque vas a viajar a un país A resolver un asunto de dinero Un asunto de dinero Un asunto de dinero tú vas a resolver Un asunto de dinero tú vas a resolver Veamos El arcano de la muerte Hay un espíritu Hay un ser Hay una persona que falleció Te amaba Te quería Te adoraba Tú eras su luz Tú eras su magia Tú eras su esencia Ese espíritu Se está revoleteando en la tumba Porque algo te hicieron Algo te marcaron Algo te hicieron Algo te estuvieron haciendo Y ese espíritu Te está limpiando Te está limpiando Está purificando tu cuerpo Y va a ser Aquí hay una persona que en el pasado Yo no sé si era un negociante Si era alguien importante de negocios Si era alguien importante a nivel de proyectos Pero era alguien importante para ti A nivel de negocios Va a estar contigo Bastos Tú vas a tener una relación con una persona Que a ti te gusta Pero una persona que está comprometida Y a ti no te va a importar absolutamente nada Veamos Veamos En la salud Veamos la salud En la salud Ciertas dolencias en los pies Dolencias en las coyunturas Malestar en los huesos Las articulaciones Hay muchos Que tienen una estabilidad Pues tienen salud Tienen tranquilidad Su único tormento Es la familia Su único tormento Es la paz con la familia Su único malestar Es que No son felices a veces Hay otros Que van por la vida Sin rumbo fijo Llevan la vida cuesta y siniestra Comen lo que sean No les importa la salud No les preocupa la salud Hay otros En la parte de la salud Amiga amigo de cáncer Tú estás propuesto O estás abriendo caminos en tu vida Para tener salud y bienestar Tú quieres tener salud y bienestar Tú deseas tener salud y bienestar Tú deseas tener tranquilidad Tú deseas tener alegría Tú deseas tener armonía Tú deseas tener una paz en lo más profundo de tu corazón Tú deseas tener una paz en tu corazón Hablamos Amiga y amigo del signo de cáncer En la parte económica Dice copas Te veo feliz Una suerte te va a llegar Una gran suerte va a llegar a tu vida Una gran prosperidad va a llegar a tu vida Basto Un golpe de suerte De repente Ganaste dinero Tienes dinero Tienes dinero Recibes dinero Vas a tener dinero en tus manos Copas Vas a tener la oportunidad de tener un socio O una socia Que te va a dar mucho bienestar Te va a dar mucha paz y mucha tranquilidad En la parte de tu trabajo Hay una gran alegría Hay una gran satisfacción Yo sé Que en cualquier momento Algo grande viene para ti Algo positivo viene para ti Yo sé que en la parte de tu trabajo Cumples un sueño Cumples una meta Cumples un propósito Logras un ascenso Terminas con un ascenso Y en lo laboral Vas a tener una gran prosperidad en tu vida Hablamos del Sumo Sacerdote Hablamos de la Rueda de la Fortuna Tremendo logro Muchas puertas se te van a abrir a ti Muchas puertas en lo laboral Muchas puertas en los negocios Tú vas a ser el dueño artífice De tu propio destino Tú vas a ser el dueño artífice De tus propios logros A ti se te abren las puertas A nivel de trabajo En el amor Veamos Veamos en el amor En el amor Copas Una noticia que te alegra el alma Te veo felicidad Copas O es embarazo O vas a criar una criatura Vas a adoptar una criatura Pero es un niño que llega a tu vida Bastos Vas a ver a tu contrario pasar Vas a ver a tu enemigo pasar Vas a ver a tu contrario pasar Vas a darte cuenta realmente Quién está contigo Y quién no está contigo Soltero Arreglas un asunto legal Vas a poner en orden unos papeles Vas a poner en orden unos documentos legales Copas Una preocupación por un viaje Te viene un viaje Te viene un viaje Oros Hablamos de dinero Hablamos de una gran satisfacción Soltero Yo veo que vas a proponer un negocio Hay una propuesta de un negocio Hay una interesante propuesta de un negocio La oportunidad de salir airoso Airosa En un negocio La oportunidad de construir un negocio De levantar un negocio Yo sé que tú te haces dueño De una empresa Cáncer Soltero Soltero Te veo en un negocio Divorciados Tú sientes que del cielo te hablan Hay un espíritu de la luz Que te ama Que te quiere Que te adora Algo te está pasando Un difunto Alguien muy especial en tu vida Una herencia Tú cobras una herencia Tú recibes un dinero Vas a recibir un dinero Tú vas a recibir un dinero Hay una propuesta de negocios Hay una interesante propuesta De negocios Veamos Cayó Vamos a recogerla Veamos Primer decanato De cáncer Vas a recibir un dinero Hay una fiesta Una reunión Personas pudientes Personas de dinero Vas a envolverte En algo religioso Te vas a consultar Te vas a hacer una limpieza espiritual Segundo decanato Nadie sabe Lo que tienes en tu corazón La gente cree que te conoce Embarazo Felicidad En la puerta de tu casa Veo una gran alegría En la puerta de tu casa Tercer decanato Hay un ser de luz Que te habla desde el cielo Que va a poner en tu camino Lo que tú te mereces Vas a recibir lo que te toca Por derecho Y por naturaleza Y veo aquí Dios está contigo Quien contra ti Dios pondrá a tu enemigo A tu contrario A tus pies Nacida Y nacidos En el signo de cáncer Ya regreso con Leo Señoras y señores Ya regresamos con Leo Gracias por ver el video Gracias por ver el video